Bienvenidos a esta nueva entrevista, a este nuevo video de El Jardín de Martín. El día de hoy tenemos un gran invitado, él es Diego Serratos. Tiene un Instagram donde se hace llamar Diego Berlín. Lo voy a dejar luego en la entrevista en los créditos para que lo puedan seguir, lo puedan buscar. Y hoy vamos a hablar de un tema muy serio que es ayudas de parte del Estado Alemán. ¿Qué posibilidades existen en este país cuando uno está luchando por su salud mental? Yo personalmente voy a una psicóloga hace un año aproximadamente con la cual me atiendo y no he desembolsado ni un euro de mi bolsillo. Eso está cubierto con el seguro médico que es obligatorio acá. Cosa que en otros países no sucede. En otros países todos los temas de salud mental no están incluidos en los seguros ni públicos ni privados. Pues acá sí. Y no solamente existe esa posibilidad de que tú puedas ir a atenderte, ir a tener una persona que te guíe, que te dirija, que te ayude, que te escuche. Sino existen muchas otras cosas más. Y de eso vamos a hablar el día de hoy con Diego. Diego está actualmente en este momento internado en una clínica de rehabilitación psicosomática. Eso es para pacientes que han llevado cierta enfermedad, como por ejemplo depresión, a un grado psicosomático, donde el cuerpo ya se empieza a manifestar, donde el cuerpo ya empieza a expresar los dolores del alma, digamos. Él lo va a poder explicar mucho mejor que yo y vamos a conversar sobre su historia y un poco también qué posibilidades hay, porque estoy seguro que muchas personas que están viviendo no solamente en Alemania, sino que quieren venir a vivir acá, pues van a necesitar esto o podrían necesitar esto. Y es bueno que lo sepan. Vamos a llamar a Diego. ¡Acá estás! Yo soy Martín, ¿qué tal? Buenas noches. No quería interrumpir. No, no, no. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, no? Te escucho perfecto. Espero que tú a mí también. Sí, 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 sí. Muy bueno. ¡Excelente! Oye, qué bueno verte. Igualmente. Hemos hecho un podcast por teléfono, estamos en un grupo de WhatsApp, pero nunca nos hemos hablado así. No, lamentablemente no hemos coincidido personalmente, pero yo espero que a más tardar, cuando termine esta pandemia, tengamos la oportunidad de saludarnos, ya sea en Berlín o en... Sí, sí, de todas maneras, tenemos pendiente eso. Y algo que me olvidé de decir, por estar pensando en todo este tema de la salud mental, es que parte de mi presentación es que Diego ha sido finalista una o varias veces, creo, ¿no? De programas de televisión que tienen que ver con tres veces. Y una la ganaste, ¿no? O las tres, no, una, ¿no? No, solo una, sí. Estos programas que existen, creo que en Latinoamérica también hay como Masterchef o parecidos, pero acá en Alemania, y Diego ha quedado finalista en tres de esos, uno lo ha ganado, así que por ahí me imagino que alguna que otra persona en la calle te reconoce, ¿no? Alguno que otro loco se anima, incluso en Alemania, a pedirme permiso a abrazarme, cosa muy tierna. Ahí diferenciamos, empezamos con este tema muy tierno, porque en Latinoamérica tenemos eso de dar el beso y el abrazo, y llegando aquí como que se nos olvida, y aquí hay gente que me ve y se levantan los ojitos, y me piden permiso de darme un abrazo, o de darme la mano, o de acercarse. Entonces, sí, ha sido muy interesante todo el proceso. Sí. Diego, no sé si primero puedes contar rápidamente cuál es tu cuenta de Instagram, que muchos quizás no la conocen, y por qué la tienes, qué haces ahí, ¿no? Claro, claro que sí. Buenas noches antes que nada a todos los que te den, que son mucha, mucha gente. Primero que nada, de verdad, creo que ya te lo he dicho, pero siempre te he admirado desde el principio, desde que nos conocemos, porque haces mucho. Iniciaste, creo, por tu gente del Perú, a quien le mando un abrazo enorme, pero hoy por hoy haces cosas por toda la gente de Iberoamérica, que ha llegado a Alemania, que pisa este país con muchos sueños, con muchas ganas, y pues siempre has hecho cosas. Así que el día de hoy me vi yo con la misión también que tengo de apoyar esta causa. Y bueno, pues yo soy, a los que no me conocen, soy Diego Serratos, nací en la Ciudad de México, y llevo viviendo desde el año 2004 en la ciudad de Berlín, Alemania. Yo estudié la carrera de gestión cultural, y bueno, vivo aquí desde, en efecto, desde el 2004, con una carrera, trabajé en la Embajada de México, me especialicé en cultura, y dentro de la cultura, mucha gente se pregunta siempre, pertenezco a la primera generación de la carrera de gestión cultural, y la gente obviamente se preguntaba, ¿qué vas a hacer con eso? Y sí, el camino te trae muchas cosas, hoy por hoy dedico mi misión, siendo pagado con honorarios, trabajo en una oficina con ingenieros y arquitectos, pero mi pasión, esto que es la comunicación con la gente, de acercarme, y el seguir también mis sueños, como tú me presentaste, muchas gracias por cierto, es más que nada el poder dar las cosas, o enseñarle a la gente que tiene muchos miedos, o que no sabe cómo abrirse, y creo que le pasa a muchos de nuestros hermanos y hermanas, que llegan aquí y no saben cómo desarrollar o desenvolverse con una cultura tan ajena a la nuestra. Sí, mi cuenta es Diego Berlín, y lo que yo hago, como tú comentaste, yo platico y subo videos sobre temas que mucha gente no se atreve a mencionar, en este caso también las enfermedades psicológicas, o los padecimientos mentales, y también los emocionales, me gusta mucho retar a la gente, me gusta bailar, me gusta cocinar, me gusta contar, y me gusta, pues sí, atreverme, creo que eso ha sido parte fundamental. Sí, sí, es justo lo que te iba a decir, yo, yo, de verdad, a mí me parece admirable lo que, las cosas que publico, obviamente algunas cosas entiendo que son como en broma, como en dispersión, de vacilón, digamos, pero no tienes pelos en la lengua, ¿no? Y eso es algo que ya casi no existe en Instagram y en las redes sociales. La gente está buscando, con tal de encontrar el like y los seguidores, buscan mostrar una imagen como totalmente perfecta, ¿no? Y tú estás todo el tiempo mostrando los problemas que tienes, y muchas veces no son problemas sencillos, y no tienes ninguna pena en contarlo, y eso me gusta mucho, ¿no? Gracias, en efecto. Sí, pues sí, para iniciar el tema, para no tardarnos tanto con, y no robarte tanto tiempo realmente, sí, yo padezco depresión, padezco una depresión crónica, hoy por hoy la ciencia y la medicina han avanzado tanto que ya se pueden hacer ciertos estudios para saber también si tú, se sabe hoy por hoy que las depresiones también son clínicas y químicas en tu cerebro. Entonces, lo que mucha gente antes creía que era falta de ocupación o no, y la gente también tiende hoy a pensar que un depresivo siempre está acostado y tirado y dormido y retraído, pues no, hay muchas formas de ver la depresión, creo que es un tema muy aparte, el cual no vamos a tocar hoy, porque pues hay muchas formas de practicarla, pero yo tuve lo que se conoce en alemán como un episodio depresivo, la primera vez en 2012, y tuve un ataque de ira y no sabía cómo, como tenía una energía atorada y empecé a aventar cosas en mi casa y a romper cosas, pero después siguió esto con un desvanecimiento emocional en el que empecé a llorar y a temblar y me dio mucho frío, y algo me dijo, creo que también hay que saber escuchar a su cuerpo, sería como el primer tip, sería escucharse y saber quién eres, ¿no? Y cómo me siento, y yo empecé a sentir que no era yo, sobre todo esa ira, yo dije, es que no soy yo, así que fui a mi médico, lo cual siempre hay que empezar por ahí, ir a un médico y decirle cómo son las cosas, a veces nos da mucha pena platicar de estas cosas, pero creo que es muy importante decirle al médico, tuve estos síntomas o esas señales, y mi médico me dijo, bueno, esto suena a una depresión, yo le dije, no, ¿cómo? Y me dio ira y estuve muy activo, me dijo, sí, eso también es parte de una depresión, entonces, bueno, pasaron los años, yo me dediqué a hacer unas cosas de trabajo, empecé a quemar un poco a mi cuerpo, empecé a trabajar de más horas extras, empecé a salir mucho de noche, etcétera, etcétera, y tomé, en mi caso, mi camino se cruza, cosa que, ojo, hay que separar también un poco, porque mucha gente tiende a pensar que mi depresión es consecuencia de una adicción, yo padecí una adicción a las metanfetaminas del 2014 al 2015, perdón, sí, finales del 2014 a principios del 2016, y pues sí, las metanfetaminas o todo tipo de anfetaminas van absorbiendo un poco la serotonina en tu cerebro, entonces se tarda mucho y eso tira una depresión, la cual yo ya tenía, entonces me caí en una depresión más profunda, y tardas más en recuperar. Un catalizador, ¿no? O sea, la metanfetamina, bueno, es una droga, o... Una de las... Hoy por hoy la metanfetamina, o conocida en el mundo como Crystal Meth, esa droga... Para la gente que conoce esa serie, es la peor droga del mundo, y ¿sabes qué? Que yo en su momento llegué a decir, ¡Ay! No es la mala, no es la peor, no es heroína. Pues no, hoy por hoy sé que es peor que la heroína, también como la heroína, causan una adicción instantánea. Solamente un 0.08% de la gente que intenta dejar esa adicción lo logra, así que me siento muy orgulloso de haberlo hecho desde febrero de 2016. No ha sido fácil, y obviamente como escuchamos, un adicto es un adicto de toda su vida. Y pues sí, yo muestro todavía a veces síntomas de tener eso, lo que se conoce como el Entzugs der Scheinung en alemán, que son como ciertas, en tu cuerpo se sueltan endorfinas y sientes todavía como si la droga estuviera en tu cuerpo y se mueve algo en tu pecho, ¿no? Entonces, son señales que tu cuerpo te va dando. Y bueno, para llegar al tema, yo empecé en 2016, para terminar con esta adicción, me interno en una clínica psiquiátrica cerrada, lo que aquí se conoce. Aquí hay clínicas psiquiátricas como esta, por ejemplo, y aparte del tema... Sí, perdón. Bueno, solo me queda una duda. O sea, tú, lo de la adicción lo entiendo. Es una cosa en la que cualquier persona puede aterrizar ahí por miles de motivos. ¿Pero qué tiene eso que ver necesariamente con una clínica psiquiátrica? Ah, buena pregunta, exacto. Pues mira, aquí en Latinoamérica, yo en el caso de México sé que hay unas clínicas a las que se llaman clínicas de desintoxicación. Me imagino que en el Perú también. Bueno, aquí se sabe que hoy por hoy, y eso es muy importante tomarlo en cuenta, una depresión te puede llevar a tomar diferentes causas. Y creo que aquí empieza nuestra plática, porque puedes caer en cualquier tipo de adicción. Recuerden que las adicciones no solamente son drogas. Pueden ser el trabajo, pueden ser el juego, pueden ser el alcohol, pueden ser el ejercicio. O sea, cualquier exceso en este sentido es una adicción. En cualquier adicción te traen algún padecimiento psicosomático. Por esto, la medicina en Alemania, en este caso también de lo que es el sistema de salud mental, se dieron cuenta de que no se podía tratar este tipo de padecimientos si no era dentro de una especie de clínica psiquiátrica o psicológica. Que bueno, psiquiátrica porque también te pueden dar medicamento. Claro. Entonces, para que la gente entienda cómo funciona el sistema, que es prácticamente lo que tú quieres contarle también a la gente que nos ve y nos escucha, una vez que uno descubre que tiene, o también es válido pedir ayuda, yo hoy por hoy le recomiendo a la gente, por lo menos tres meses al año, ir a una terapia con un psicólogo. Aquí la diferencia de un psicólogo y un psiquiatra en Alemania es que el psicólogo es un terapeuta, no tiene título de médico y no puede recetar medicamentos. Y un psiquiatra que tuvo que haber estudiado medicina puede dar medicamentos, entonces también puede intervenir en todo lo que tiene que ver con tu vida diaria, incluso darte de baja para el trabajo un tiempo. Así de sencillo están esas dos. Ya cuando tú tienes que probarlo primero, antes de llegar a lo que estoy yo, el primer paso es haber ido a una terapia con un psicólogo, sea cualquier, sea su especialidad. Aquí hoy por hoy hay cuatro especialidades, que son la psicología solamente de estar platicando, uno platica más o menos su día a día, y ese psicólogo especialista va dando un poquito los ejes, con alguna palabra. Aquí también sería importante decirle a mucha gente, quizás a los que nos escuchan en Alemania, que ya acuden a un psicólogo, mucha gente a veces me escribe, porque como tú lo dices, yo platico sobre estos padecimientos, me escriben mensajes privados diciéndome es que yo siento que no me está sirviendo porque no me dice nada, o porque no platica, o porque no me dice qué hacer. Muy importante es que aquí en Alemania no te solucionan la vida. Aquí en Alemania siempre hay que ser self-ständig, o sea, uno tiene que encargarse también de su propio camino, porque así también está enfrente a la vida. Entonces, lo que él hace nada más es escuchar y ver a través de palabras claves, ella te guía, te encamina, o te deja pensando. Y ojo, no tiene que suceder dentro de esos 45 minutos. Puede de pronto hacer clic una semana después, o un mes después incluso. Sí, 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 sí. Te cuento rápidamente mi experiencia. Porque me imagino que puede aportar a esto. Yo voy a un psicólogo, a una psicóloga en realidad, hace un año, quizás año y medio, no lo sé, entre un año, año y medio. Yo no he sacado ni un euro de mi bolsillo. Eso a mí todavía me parece impresionante. Eso está cubierto con los seguros que pagamos todos, ¿no? En Latinoamérica eso es distinto, porque uno paga el seguro y el seguro no cubre una serie de cosas, como por ejemplo atención psicológica, ¿no? Bueno, y la historia fue, yo estaba en una crisis muy fuerte de cambio de país, digamos, o sea, sintiéndome perdido, y sin mi idioma, sin mis amigos, sin miles de cosas, y dudando un poco si lo que había hecho estaba bien, ¿no? De mudarme, etcétera. Y en esa crisis, un poco de identidad y de... Estaba muy tenso, muy tenso, y un día mi esposa se fue de viaje y yo me quedé solo, me levanté, dormido, como sonámbulo casi, y la ventana de la habitación, felizmente no eran esas ventanas dobles, sino una ventana simple, simple, la rompí de un puñetazo, ¿ya? Así. Porque estaba soñando que se metía un ladrón a la habitación. Entonces, en mis sueños se estaba metiendo a alguien y yo, ¡pah! Y desperté con la mano llena de sangre, ¿no? Llena de cortes. Y me asusté, porque dije que, o sea, me dio miedo, porque dije, ¡Ey! Pronto voy a tener una hija, ¿qué tal si dormía a viento por la ventana? No sé, ¿no? Y fui al médico, y el médico me dijo, bueno, puede ser que estés bajo estrés, anda a un psicólogo, y fue increíble, porque tú buscas tu propio psicólogo, y tienes, tú lo sabes mejor, creo, hasta cuatro o cinco sesiones, y si no te gusta, puedes volver a buscar otro, ¿no? Exacto, se llaman citas probatorias, probatorios que te amine, y son, con cada terapeuta al que tú acudes, él por sí registra tu tarjeta del seguro médico, ojo también, esto se trata del seguro médico, después vamos a otro seguro, pero con el seguro médico, vas, buscas, haces una cita, en esos 30, 45 minutos para esa primera cita, las dos partes, porque es muy importante sentirse también en confianza, y sentir que puede ayudarte, y también el terapeuta puede decidir, si tu caso, o tú, lo que tú estás buscando, puede ayudarte o no, o sea, él te puede decir que no, y a la gente que le han dicho que no, no se frustren, él quiso ayudarlos, no es que no haya querido ayudarlos, es que él justamente se dio cuenta de que, el proceso, o el problema que ustedes tienen, quizás no va a poderlos ayudar también, entonces, si él se da cuenta que hay algo que pueden trabajar, tienes permiso de hasta máximos, perdón, máximos cinco citas, y ya en esa cuarta, él te dice, bueno, ya vamos en la tercera o cuarta, ¿firmamos o no firmamos? Se tiene que firmar un contrato, pues, se piden, dependiendo del problema que tú tengas, o bueno, dependiendo del caso por el cual tú estés acudiendo, él mete un trámite al seguro, que tú firmas, las dos partes firman, y el seguro médico te autoriza esa cita, esas horas, perdón, la primera vez que se pueden hacer son 15 horas, después se puede alargar a 40, en un caso más profundo como el mío, de entrada se pidieron 60, te las autorizan, y ya todas esas horas, como tú lo dices, él se encarga de cobrárselas al seguro, tú no tienes que dar ni un centavo, obviamente te cuesta finalmente lo que te cuesta, tu mensualidad, o tu semestre de seguro, que mayormente se cobra también una parte, si tienes un empleo, y si no, bueno, aquí en Alemania el seguro, hay que aclarar, siempre es obligatorio, y también, todo mundo tiene derecho a un seguro, o sea, también la gente que no tiene dinero, o de bajos recursos, tienen derecho a un seguro médico, también como apoyo del servicio social. Sí, eso me gustaría dejarlo claro, acá es obligatorio tener un seguro por ley, o sea, para vivir acá tienes que tener un seguro, y ese seguro te solucionan muchas cosas, que quizás en Latinoamérica, cosas que no se solucionan, porque no están cubiertas en los seguros, porque los seguros son privados, acá la mayoría, tienen como el mismo, funcionan igual, ahora, para apresurar un poco el tema, yo conté mi caso, simplemente para dejar claro que, no es Diego Serrato solamente, sino puede ser cualquiera, cualquiera puede tener un problema, cualquiera puede tener, o sea, yo no me imaginé que iba a romper una ventana, y me vino este episodio de sonambulismo, y me di cuenta, oh cielos, estoy bajo presión, un poco de depresión también tenía, y estoy feliz ahora, con la psicóloga, pero después de escuchar un poco, lo que tú cuentas, pensé, wow, hay más cosas, ¿no? en tu caso, por ejemplo, ¿qué más, o sea, qué otras ayudas has podido recibir? Muy bien, oye, gracias también por contarnos tu caso, en ese caso, yo también avanzo del primero, que es el seguro médico, que me envía a una, a una terapia normal, yo tengo un terapeuta, desde hace dos años, con el cual acudo, igual que tú, una hora cada ocho días, y en mi caso, aquí empieza lo psicosomático, cuando nada más es tu mente, y estás con algún estrés, con algún problemilla, puedes platicarlo, y vas con un terapeuta, y eso se queda dentro del seguro de gastos médicos, normal, pero de pronto, en el caso de lo psicosomática, que es alguna señal, algún síntoma en tu cuerpo, algún problema, que son mayoritariamente ataques de pánico, que ya empiezan como a darte la impresión, de que tienes un ataque al corazón, problemas gastrointestinales, por lo tanto. ¿Te da esa, o sea, sientes que te va? No, yo lo tuve en una ocasión, por suerte, cuando estaba en la clínica psiquiátrica, por mi adicción, empecé a sentirlo, pero creo que, no sé si me ha gustado siempre la psicología, entonces me gustó muchísimo, y me gusta platicar conmigo, ¿no? Y entonces sé calmarlo, sé tomar, me gusta mucho también la meditación, y otras cosas, por eso me he podido ayudar, pero a la gente que siente este tipo de ataques, yo conozco a algunas personas muy cercanas en mi familia, que padecen estos ataques de pánico, que sienten que se van a morir, o que les va a dar algo en el corazón, tienen que buscar también una terapia, pero además hay ciertas formas de meditación, y otras alternativas para tranquilizarse, pero ya esos ataques de pánico son señales, los problemas gastrointestinales, los problemas en la piel, irritaciones, por ejemplo, la de neurodermitis, por ejemplo, es uno de los casos más frecuentes, en mi caso, son los problemas gastrointestinales, yo de pronto, padecía diarrea, pero en el mismo día y en la noche, estreñimiento, o al revés, y cuando me enojo, cuando me preocupo, cuando no duermo bien, despierto, con mucha sudoración, entonces, esa misma sudoración, me hace sentir muy inseguro, y justamente esos dos puntos, son los que me fueron, los que mi mismo terapeuta me dijo, ni modo, nos tenemos que ir un paso adelante, y aquí empieza la psicosomática, entonces, ya tu médico, es un proceso muy burocrático, es un proceso algo tedioso, les aviso a la gente, porque aquí ya hay que hablar, con el seguro de la jubilación, hoy por hoy en Alemania, todo lo que son las clínicas de rehabilitación, para que nos vayan entendiendo, las clínicas de rehabilitación, no solamente hay psicosomáticas, hay clínicas de rehabilitación, para ortopedia, para neurología, para cardiología, especialmente la gente aquí en Alemania, es cuando los operan, van a una clínica, unos 15 días, a que los rehabiliten, en mi caso concreto, yo hice el trámite, tardó año y medio, a mucha gente le tarda aproximadamente, tres meses, en mi caso hubo que probar algunas cosas, pues creían que lo mío, era nada más un pequeño eco, o de las drogas, se fueron dando cuenta de que no, de que ya estaba pasando algo con mi cuerpo, y pues llegó este proceso, de inscribir el trámite, para la clínica psicosomática, con, te acompañan muchos en internet, ahora hay que decirle a la gente, que es lo que se llama, la renta en persigueron, o sea, el seguro sobre la jubilación, hay muchos formularios, o formatos, que la gente llena, que la gente lleva con su patrón, por ejemplo, si es un empleado, que la gente lleva con su médico, son cuatro distintos formularios, se llenan, se envían, y te envían una respuesta, que por lo general es positiva, por lo general te aceptan, y es un mínimo de tres semanas, a incluso doce semanas, el promedio son máximo unas cinco semanas, en este caso, yo estaré también cinco semanas, Y claro, bueno, quizás para los que, no entienden bien, algunos términos, cuando hablamos de, de que, estás presentando síntomas psicosomáticos, para explicarlo así en fácil, es, cuando la depresión, o el problema, la complicación mental, que estás teniendo, es tan fuerte, llega un momento, en el que eso se empieza a ver reflejado, en el cuerpo, ¿no? Como, el cuerpo empieza a expresar, las dolencias de la mente, más o menos, ¿no? Es así, ¿no? Y eso puede ser, desde, una hernia, o sea, en el ano, porque hay gente que le pasa eso, problemas en el estómago, o, no sé, que, empiezas a tener ataques de pánico, o, como ya el cuerpo se manifiesta, ¿no? Y dices, hey, auxilio, ¿no? Una cosa que... Exacto. Y conmigo, lo que te ha tocado ver en mis videos, han sido mis operaciones. En mi caso, mis brazos empezaron a... Yo padecí, padezco algunas inflamaciones, la gente podrá ver aquí, por ejemplo, ya estas son marcas de cirugías, me han tenido que operar un aproximado de siete veces, entonces, cada operación, obviamente, trae, sea muy ligera o no, o se tiene que hacer un pequeño corte y demás, cada operación te trae siempre una consecuencia que es muy pesada para el cuerpo, ¿no? Aunque no sea una anestesia completa, te sientes muy pesado. Entonces, yo decía, ¿por qué me siguen saliendo abscesos? Si me siento muy bien, si voy a mi terapia, si estoy activo, si estoy comiendo bien, y creo que ahí es donde la gente empieza a tomar esa alarma, porque, pues sí, no sientes, sientes que tu mente ya está funcionando bien, sientes que ya estás contento, pero tu cuerpo algo signaliza que algo no está bien. Eso justamente es la psicosomática, como tú lo comentas, son señales, son síntomas e incluso enfermedades, porque, pues, un infarto al corazón puede derivarse de una psicosomática. Entonces, es muy interesante eso, y justo te iba a preguntar un poco por eso, porque tú hablas de depresión, pero lo que yo veo, un poco de ti, es que eres una persona súper alegre, muy alegre, muy enérgica, o sea, hay otros momentos en los que estás depresivo, o eso fue antes, o es una cosa como que, ¿cómo lo describes? Porque, lo pregunto porque debe haber mucha gente que lo tiene y no lo sabe, quizás. Exacto, justo hoy antes, previo a esta entrevista, me fui a una cita con mi terapeuta justo para preguntarle de qué forma manejarlo con la gente, porque yo también tenía un poquito de miedo, porque son temas tan serios y para mí de tanta importancia, y en efecto, en mi caso, la gente también puede ir con el médico primero y darse una valoración de qué tipo de depresión tiene, pues, se puede saber hoy en día, dependiendo de tus señales, o de cómo es tu tristeza, tu angustia, o tu pánico, tu energía, tu miedo, qué tipo de depresión tienes, antes que nada, es eso. Eso se puede ver con tu terapeuta y con tu médico de cabecera. Y a tu pregunta, sí, lamentablemente, la depresión que yo padezco es crónica, no se puede curar, yo tengo dos síndromes, se llaman, uno se llama síndrome histriónico, es muy, muy chistoso, porque además pasa muy bien con mi personalidad, especialmente nosotros que somos latinos, cuando escuchamos eso de histriónico, pensamos en las telenovelas, o en el drama, exactamente. Y pues sí, así soy, hoy por hoy, por eso me entiendo cada vez más, pues en algunos momentos yo llegué a pensar que yo ya estaba volviéndome loco, se me estaba yendo a las cabras al monte, como decimos en México. Entonces, fui con mi médico muy preocupado, porque yo ya me estaba cansando, mi energía la estaba malgastando. Creo que esa es una señal también, hay mucha gente que está activa, y ahí te respondo tu pregunta, yo tiendo mucho a estar muy bien todo el tiempo, pero tengo lo que se conocen como episodios. Entonces, cuando no duermo bien, cuando tuve alguna preocupación, demasiado trabajo, por ejemplo, hoy por hoy doy a veces algunos talleres de cocina, me llevan algunos días de preparación, son cuatro horas muy intensas en las que gasto mi energía para platicar en alemán con mucha gente, regreso a la casa muy contento, porque sacas mucho de tu cuerpo, y entonces al día siguiente despierto, le digo a la gente siempre que despierto, como si un tren me hubiera atropellado, ¿no? Bueno, me hubiera llevado, así, drenado, llorando, sin fuerza en el cuerpo, muy triste, entonces, son escenas que mucha gente no querría ver, a mí no me da pena enseñarlas, pero procuro ya no subirme a ese tren. sí, no, pero me encanta que lo describas, porque creo que es algo que la gente tiene que saber, sí, para que a los que tienen esto, lo sepan identificar también, ¿no? Sí, son cosas muy fuertes, porque a veces, y creo que eso no nos gusta a nosotros los latinos, aceptar también a veces ese tipo de cosas, no nos gusta vernos al espejo de esa forma, y sí es muy importante que aceptemos, a mí me costó mucho trabajo aceptar, que es un proceso por el que voy a llevar toda mi vida, y creo que también es eso, justo porque conozco esos hoyos negros, como mucha gente les dice, esos episodios, sé tratarlos mejor hoy por hoy, porque no hay cura, pero sí hay tratamiento, entonces esa es la esperanza para la gente que nos ve, yo por ejemplo, ya me vas a poder ver diario, desde hace dos semanas, diario, 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 lo que yo hago por ejemplo, es levantarme y poner música y bailar y reírme, y así engaño a mi cerebro, tú sabes, puedes engañar a tu depresión, vivir con ella de la mano, y decirle que está muy feliz tu depresión. Muy buena esa, hay una persona que pregunta, dice, no entiende bien esa relación entre el seguro de jubilación, con este tipo de ayudas que tú estás recibiendo, porque lo normal sería que a través de la cranking casi, del pacífico, como el... Justo, eso es algo muy lamentable, y sí, en efecto, hasta hace más o menos un año, el seguro de gastos médicos, tu cranking casi, se encargaba de todo, lamentablemente, por una ley ya federal, todo lo que tiene que ver con la psicosomática, más bien con las clínicas psicosomáticas, cuando ya son para un proceso así, como es un proceso ya burocrático, y que además determina si tu depresión te va a permitir trabajar o no, son ellos los que tienen que hacer una especie de peritaje, entonces te envían primero a un médico perito, ellos revisan cómo son tus síntomas, tu sintomatología, y es ahí donde se encargan ya de seguir el proceso, pero esto lo hicieron de modo que ya el seguro de jubilación sea quien se encargue de las clínicas de rehabilitación, porque en la clínica misma, una vez que uno llega, te hacen evaluaciones de todo tipo que te puedas imaginar, y es donde ellos deciden poco a poco, dependiendo de tu programa, se tienen que imaginar que yo aquí diario tengo desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde más o menos, diversas actividades, y ellos a través de todas estas actividades, que no son realmente para curarte, son para que ellos puedan determinar a lo largo de las primeras dos semanas, si puedes volver al trabajo, hay mucha gente que definitivamente después de esto, no puede volver al trabajo, entonces lo que hacen ellos es encargarse también de ver tu prejubilación, en Alemania existe la prejubilación. Ok, ahora sí entendí, a ver si logro explicarlo de nuevo, pero así como para bruto, lo que suele pasar es que muchas de estas clínicas psicosomáticas terminan dándole a los pacientes, digamos el veredicto, hey, tú no vas a poder volver a trabajar a causa de tu depresión, no estás hábil para trabajar, entonces en ese caso, perdón, aquí un corto pausa, no solo por la depresión, sino porque tu cuerpo debido a esa depresión, ya trae problemas psicosomáticos, entonces ya hay dolores que no se te van a quitar. Exacto, o sea, no estás hábil, no porque seas malo, porque no puedes, es una enfermedad, ¿no? Entonces en ese caso, el Estado no te deja tirado, no te deja abandonado, sino lo que hacen es, ok, vamos a disponer del fondo de jubilación, para mantenerte, o digamos, o darte un salario, o algo con lo que puedas vivir. El 65% de tu salario se te da. Ah, el 65% lo empiezas a recibir. Así se queda, se toman diversas reglas, de cuánto estuviste trabajando, cuánto tiempo, pero generalmente es más o menos un 65% cuando te prejubilas. Ok. Claro que puedes. Es muy bueno. No, pero me parece muy interesante, porque, mira, ¿qué pasaría en México? O sea, primero que no hay clínica. Para empezar, la gente, bueno, terminaría mal, porque no hay, en muchas de las terapias, todas las terapias son privadas, entonces, casi nadie tiene un seguro de gastos. Tú tendrías que ir con un terapeuta, pagar tu terapia por hora. Mucha gente nada más puede pagarse, quizás una cada tres meses. Entonces, no puedes estar aquí, con estas actividades, tu día a día, lo sabemos que en Latinoamérica es mucho más, más tedioso el día a día. Una gente vive normal día a día. Entonces, en México creo que la gente no se podría prejubilar, no se puede quedar en su casa. Entonces, pues mucha de nuestra gente, lamentablemente, cuando se enferma ya de algo definitivo, tiene que ver si vende algo, si hace de comer en algo. Exacto. Son problemas muy fuertes. Exacto. Claro, tú no has tenido que gastar dinero para todo este tratamiento, ¿o sí? No. Bueno, hay medicamentos, todos los medicamentos, también vale la pena recalcar, si ellos deciden, o si tus médicos, y tú, porque también te preguntan, o sea, no es que aquí la gente te meta, te do, perdón, te dé medicamentos para que estés sedado de alguna forma. La medicina también ha avanzado mucho, creo que quizás es bueno que lo digamos. Yo también tuve mucho miedo de tomar medicamentos, me rehusé muchos años, desde el 2012 hasta el 17, y el médico me dijo, ¿sabes qué? Que vas a poder funcionar de manera normal, no vas a afectar tu ritmo, te vas a sentir un poco más tranquilo y vas a dormir mejor. Y hoy se lo agradezco mucho, pues es real. Yo me tomo una pastillita a las ocho y media de la noche, a la media hora sí me siento un poquito como si me hubiera tomado un tequila, pero puedo seguir también en la noche todavía cenando, o sea, no es que te tengas que ir a dormir. Y ya cuando llego a mi casa, me relajo, La gente, mucha gente tiene mucho miedo a estos temas porque hay estos tabús de, oh, estás loco, ¿no? Ya con ir al psiquiatra, uno cree que está loco, ¿no? Yo tengo algunos amigos que toman pastillas para distintas cosas y sin nombrar los nombres, evidentemente, porque no tengo el permiso de nombrarlos a él, ni nada, pero, por ejemplo, uno, recuerdo que me contó su historia, él tenía como, por ejemplo, cuando le daban la mano a alguien, sentía que la nariz de la otra persona se le iba a pasar, ¿no? O sea, como, suena gracioso, ¿eh? Suena, suena, pero hay gente que no puede pisar las líneas de la acera. Y esas son manías, exacto. Claro, pero eso muchas veces tiene que ver con temas psiquiátricos, la depresión, gente que tiene trastornos de 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 esquizofrenia, esquizofrenia, y si no es, y lo que hay que dejar ir claro es que todo esto no es porque uno lo decide, no es por culpa de uno, sino es así, simplemente, y uno tiene que aceptarlo y aprender a manejarlo, ¿no? Y lo que me parece genial de Alemania es que tienes al menos la seguridad, así lo veo yo, no sé, de poder aceptarlo y saber que alguien te va a apoyar, ¿no? Yo lo veo así. No, totalmente. Ahora que mencionas, por ejemplo, y yo siempre ahora digo mis hermanos locos, pero no, es ese broma, pero justamente la gente que padece, por ejemplo, trastornos de esquizofrenia, psicóticos, manías, mucha gente escucha a los maníacodepresivos. En Latinoamérica, la mayoría de los casos son internados definitivamente en una clínica cerrada y no salen. Y aquí te apuesto a que conoces por lo menos a dos en tu mundo, has mencionado a uno, y todos pueden ser tratados de una forma médica o clínica que pueden seguir yendo a trabajar, quizás con un número de horas reducidas. En mi caso, por ejemplo, lo que ahora vamos a decidir o lo que acabamos de decidir es que yo no voy a trabajar ya mis 40 horas como lo hago a la semana porque justamente eso es lo que a mi cuerpo lo cansa de una forma que a una persona normal no. entonces yo trabajaré menos horas al día y mi seguro de la jubilación me dará una parte, la parte que diferencia esas horas que faltan a mi patrón para que mi patrón pague menos, para que pueda seguir trabajando y para que el seguro te apoye, no te deje caer porque si no, no te alcanzaría trabajando menos. entonces esto es para que todo tome una forma en la que tú tengas tu cantidad normal como si estuvieras trabajando de forma normal y a la gente que tiene este tipo de problemas se le administra la pastillita o el medicamento que tienen que tomar y pueden seguir su vida normal. Claro que hay que entrar en esa conciencia y eso que le digo a la gente, siempre hay que aceptar el problema o bueno, la, el, el, pues sí, el trastorno que tenga cada quien y aceptarlo, platicarlo porque también es muy importante y eso también se lo recomiendo a la gente que no les dé pena ni miedo que los juzguen como tú dices, que nos tachen de locos, pues sí, locos estamos todos en el mundo pero que la gente acepte que tiene una situación mental que está trabajando en ella. Un terapeuta una vez me dijo al cual respeto mucho me dijo las enfermedades mentales e ir a terapia ya sea con un psicólogo o con un psiquiatra no es para los débiles es para los fuertes y hoy me doy cuenta de esa magnífica frase porque claro, o sea, solamente aquel valiente es el que se enfrenta a estarse ayudando. No, no me voy a dejar caer. Entonces creo que sí es importante decirle a la gente que no le dé pena hablar con la gente, con su entorno. Yo lo platico con todos, hay mucha gente que no te va a entender, no todo el mundo te tiene que entender y no todo el mundo te tiene que querer. Eso es algo que yo me digo diario. Para eso me quiero yo. Pero sí tienes que saberlo la gente y no es para que te traten de forma distinta. Ojo, o sea, si conocemos a alguien que tiene un trastorno, yo no conozco la lástima, yo no conozco el morbo y yo no conozco esto de enjuiciar, del prejuicio. Entonces, a mí saber de alguien que tiene un proceso, un trastorno, un problema, solamente me ayuda jamás a saber cómo ayudarlo a él también. Exacto. Y no es tratarlo de una forma especial, no, es tratarlo normal. Él sabrá decirte o él sabrá signalizar, él o ella, sabrán signalizar en qué momento se encuentran y si se van o no van a un lugar o de un lugar en el que estén contigo, es justamente lo que les dice en su momento ya, está bien, ya no quiero. Acá hay una persona, Ronald, se llama, que hace una pregunta, pero yo la voy a, voy a unir una pregunta mía, voy a hacer dos preguntas en una. Él pregunta que dice que le da curiosidad un poco tu opción o tu lado espiritual, si ha tenido, ha jugado un rol en lo espiritual en todo este proceso en tu caso. Qué bonita pregunta, sí. Y sin saber, digamos, cuáles son tus creencias y eso y no estás obligado a decirlas, yo también te pedía que te preguntaría en qué momento es que tú das ese paso de aceptación porque al final todo se resume para mí en una palabra, ¿no? Que es aceptar, ¿no? O sea, yo no he tenido el problema que tienes, pero sí considero que he pasado por episodios de depresión de crisis y hay un momento donde uno tiene que tomar la decisión, ok, o me hago el loco y ahí te estás haciendo el loco, ¿no? Porque te haces el que no ves o lo acepto y voy a hacer algo con esto, ¿no? Gracias. Sí, pues mira, voy a contestar primero con una pequeña broma, pero es una frase que a mí me encanta y que me ha ayudado mucho, que en alemán dice sei schlau, stell dich tun. Ya. Es decir, sé inteligente y muéstrate y muéstrate tonto. Ok. Y justo eso he aprendido a hacer y justo eso a mí me ha llevado al proceso de aceptación de autoamor y justo tu pregunta, qué bueno que lo dijiste porque conectan perfectamente. Yo he descubierto el amor a mí, la aceptación a mí, pero también el amor a Dios, como somos latinos, obviamente tenemos infundado el catolicismo. Entonces, yo me salí de la iglesia aquí en Alemania, creo que ese es un tema que ya tú platicarás cómo se hace eso, pero yo me excomulgué de la iglesia católica. Pero como buen mexicano, pues soy guadalupano, me encanta pensar y creer en mi Virgen de Guadalupe, también en muchos ángeles, en muchos santos, pero también he descubierto a través de este proceso que yo he vivido muchas filosofías, ¿no? El Hopo Opono, que es una filosofía hawaiana, me gusta mucho la metafísica, me gusta mucho el Reiki, me gusta mucho el Jigong, me gusta mucho el Tai Chi, me gusta mucho estar pensando también en otras cosas y haciendo, aplicándolo a la espiritualidad y sí, yo creo en todas las religiones y en todas las filosofías, a mí me gusta mucho pensar que todo está conectado de todas formas de una misma nave. Entonces, todo ese tipo de cosas, por eso soy muy curioso y me gusta mucho escuchar a todo tipo de gente, todo eso me ha llevado a una cosa que creo que es lo que yo le regalo a la gente el día de hoy. Cuando más te sientes en un problema de este tipo es cuando más solo te sientes, pero cuando descubres que hay alguien más enfrente o al lado que tiene también un problema, sabes que no estás solo, que no eres el único, ergo, o sea, por ende, no estás loco, no eres el único. entonces eso te ayuda a empezar como a curiosear, a observar y a aceptarte porque finalmente también hoy por hoy digo, no me preocupa hoy por hoy si la gente me acepta o no me acepta, si me quieren o no me quieren, hoy solamente sé que no soy el único, hoy sé que hay mucha gente que no tiene quizás esa curiosidad que yo tengo, que no ha logrado alcanzar el amor que yo alcancé estos últimos dos años porque sí, tengo que aceptarlo, pensé cuatro veces en el suicidio y llegué a tocar problemas en mis episodios en los que tu mente y quizás también me escucha la gente y la gente que padece los procesos o los episodios depresivos sabrá, tú por suerte lo hiciste de manera inconsciente en un sueño, pero la gente que lo vive conscientemente en el día a día llega a tener unas voces, ¿no? que una vez es, esas voces que a uno le dicen ¿son voces o son como pensamientos? es que son, mucha gente dice es que algo me dijo, yo por ejemplo decía es que yo me escuchaba a mí como mismo me decía mátate, o sea, yo sentía un día y les voy a contar como la experiencia más fuerte fue un día en el que yo iba en la calle, me metí a la estación de metro, en el andén estaba yo esperando al tren y yo, mi cuerpo decía aviéntate, escuchaba yo algo en mí que me decía aviéntate, esto no va a mejorar, y hoy por hoy sé que esas voces o eso que el cuerpo le dice a uno, eso es la depresión, justamente eso es la depresión, entonces, por eso hoy les platicaba y eso ya hace click o conecta con mi broma o con mi frase de hay que engañarla, hay que hacerla tu mejor amiga y tú mismo decirle, es que no, está padre la vida, está bella la vida, hermana depresión o amiga depresión o hija depresión o ponle como tú quieras, ponle un nombre, sabe que vas a vivir con ella, entonces, no la odies, no la odies, simplemente acéptala y justamente ahí empieza ese proceso, ese proceso en el que sabes que no te vas a limitar, yo hoy por hoy soy una persona muy agradecida, muy divertida, muy feliz y mis procesos depresivos también se los enseño a veces a la gente pero lo que más me conecta hoy conmigo es justo eso, mi crecimiento porque noto que no me he privado de nada, que puedo hacer la vida tan normal como la de más gente y que justamente eso, ya cerrándole con esta pregunta es la gente tiende a preguntarse es que para, ¿por qué me pasó esto? es que ¿por qué viví esto? y ahí empiezas a caerte en lo negativo, cuando empiezas con el ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿por qué hice esto? ahí mismo anclas lo negativo, entonces hoy por hoy yo termino para mí cada día haciendo ¿para qué? y les prometo a los que nos están viendo que ese ¿para qué? llega no hoy o mañana, quizás en unos meses, pero vas a saber que todo lo que has vivido, si lo ves conscientemente y con ese amor y con esa disciplina, porque se vuelve finalmente también una disciplina el estar yendo a terapia y el estar trabajando en ti, pero hay mucha gente que le gusta ir al gimnasio y le gusta verse bella por fuera, para mí es mi ejercicio, para mí es mi terapia, es mi ejercicio, entonces me gusta verme bien por dentro. Sí, y de repente saliéndonos un poquito del contexto de alemán, inmigración, yo creo que el tema del coronavirus ha atraído muchos de estos casos, ¿no? O sea, yo mismo me he experimentado este año enfrentando muchas más veces ese por qué, esa pelea de ay, pero por qué, pero por qué, yo quería, quiero visitar a mis papás, no puedo, pero por qué, quiero salir, pero por qué, ¿no? Y mucha gente ha tenido este año en concreto que afrontarse, pero por qué, ¿por qué no puedo conseguir empleo? ¿Por qué hay coronavirus? ¿Por qué no puedo, no sé, o sea, ¿cuántos problemas han habido por este virus? y creo que esto que tú dices es muy valioso para todo lo que ha ocurrido este año, ¿no? Hay, o sea, más allá de la migración, de la crisis del inmigrante o la, ¿cómo se le llama? El duelo, el duelo migratorio, el duelo migratorio, las ayudas en Alemania, creo que esto, este año, es una reflexión que deberíamos tener todos, ¿no? Pero para que, sobre todo para que la gente entienda ya, y creo que dice un muy buen ejemplo, ese por qué, por qué, por qué, que empieza nada más como un deseo, una frustración, te puede llevar a algo psicosomático que son los ataques de pánico que mucha gente en esta pandemia ha experimentado. Claro. Les da esta, lo que se llama esta intranquilidad, les da esta falta de aire, se sienten asfixiados, se sienten desesperados, uno hoy los ve con su mascarilla en el metro y ves a la gente que le está dando un problema nervioso, yo lo que hago es platicar con ellos, yo no tengo miedo de hablar con desconocidos, y de verdad, platico con ellos y les hago algún chiste sobre la máscara, es que también creo yo que hasta este tipo de situaciones hay que verlas con mucho humor, el humor se ha vuelto una parte fundamental de mi vida para poder contrarrestar esto, y va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero la pandemia, el coronavirus, se sabe hoy, ¿no? que ha traído lo mejor o lo peor de mucha gente, en efecto, yo durante toda esta pandemia no he tenido un solo episodio depresivo, no he tenido una sola histeria, no he tenido una sola depresión, no he tenido un solo, un solo episodio de inquietud, todo el tiempo me la he pasado más feliz que nunca, y ¿sabes qué es? que cuando he logrado salir o cuando he salido a algún lugar me he topado con alguien agresivo, histérico, en algún proceso de intranquilidad, nervioso, negativo, enfadado, y entonces ver a esa gente de pronto de fuera, ahí es donde yo digo, no, es que yo estoy muy bien, mi hermana depresión y yo estamos muy felices porque hemos aprendido quizás dentro de estos episodios a estar en un confinamiento dentro de nosotros, ¿no? Entonces la gente que padece la depresión y que ha estado ya en conciencia sabrá a lo que me refiero, poco a poco aprendes a descubrir cuáles son tus momentos y eso se lo prometo a toda la gente que va a una terapia o que vaya a una terapia va a ir descubriendo cómo poco a poco vas concientizando, creo que eso es la palabra más importante de hoy, concientizar tu padecimiento y quién eres, cómo estás y justo eso te va dando esas herramientas para que no para que no caigas en estos episodios, que es lo que yo les decía, yo me mentía al principio o engaño a mi cerebro para decirle que está muy bien. Sí, 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 está buenísimo. Justo así funciona. Yo quería decir algo antes de que nos vayamos, bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta también, ¿no? Yo he estado leyendo, pero hay una más por ahí, pero antes de eso solamente quiero contar rápidamente que en mi caso, yo cuando decido ir al psicólogo o cuando el médico me dijo, mira, tienes esta opción de ir al psicólogo, yo no sabía bien hablar alemán, ojo, lo quiero decir porque hay mucha gente que dice, no, es que ¿quién me va a atender si yo no sé hablar alemán, ¿no? Porque hay gente que recién ha llegado o que todavía no ha aprendido. Tampoco es que hables genial ahora, pero ya hablo mucho mejor y busqué psicólogos en español, habían, pero estaban copados todos, llenos y finalmente me decidí, bueno, iré donde una y me entenderá lo que pueda y yo le diré lo que pueda y ella se ha convertido prácticamente en mi mejor compañera de tándem de practicar el idioma porque hablo de lo que más me gusta o de lo que más me interesa que soy yo. Quería decir eso así brevemente porque para combatir la idea de, no, yo estoy viviendo en Alemania pero no puedo pedir ayuda porque no hablo alemán. Te leo un par de preguntas y de ahí ya nos vamos. Mientras termino justo esa idea que tú dijiste Martín, qué bueno que tocaste ese tema correctamente, si no sabes a dónde acudir, puedes buscar en internet sobre terapeutas en tu región en español, pero también hay ciertos centros de ayuda, yo así encontré el mío, hay por ejemplo casas especializadas en mujeres, hay casas para miembros de la comunidad LGBTQ, hay casas para jóvenes, hay muchos centros de ayuda que están dedicados o por lo menos tienen la tarea de canalizarte con terapeutas y dentro de esos centros puedes preguntar a qué terapeutas tienen en español o en inglés y yo sé que en todas las ciudades grandes de Alemania los hay. Sí, sí hay. Eso ya es algo que ya tengo más que investigado. Sí, sí, sí. Acá hay alguien que ha hecho un comentario, pregunta que me ha parecido interesante, con esto ya nos vamos, se llama Spong Oyset, se llama, dice, hay también familiares que no te ayudan, te ignoran y no cooperan nada y te dejan hundido en esa ansiedad y tristeza. Ese es un tema también, ¿no? Cuando los familiares no entienden lo que está pasando, no ven la magnitud y uno se siente como, bueno, o voy solo o mejor no voy si no tengo ese respaldo, ¿no? Sí, bueno, ya pensando en nuestra gente que llegó a vivir a Alemania, ya sea que hayan venido solos y su familia en el extranjero o en su país del que provienen, no entienden por qué están así. En mi caso, por ejemplo, mi familia me decía es que ya regrésate, pero es que yo les decía es que eso no me va a quitar mi problema, ¿no? O sea, quizás de hecho lo va a empeorar, pero sí, es muy común que la gente, justo por esa mala información, por todos los clichés y sobre todo cómo se ha ido juzgando al tema de las enfermedades mentales o trastornos mentales, es que la gente cree que un depresivo ya está mal y que es para tirarlo o porque está loco, como tú dijiste. Y no, en realidad no. Tenemos, llega un momento en el que tienes de hecho un poco más de apertura y puedes ver también a la gente y aprecias mucho más cómo te tratan. Y sí, lamentablemente hay mucha gente que no sabe cómo ayudarte, en su mayoría es tu propia familia y sí, te tratan, lo que yo decía hace rato, te tratan muy distinto, como que tú te das cuenta que se burlan de alguna forma, pero bueno, eso es, yo hoy creo que todo eso hay que confrontarlo de manera verbal. Yo soy de la idea de que todo este tipo de cosas, sobre todo para que dentro de tu misma depresión no empieces a creer ese tipo de manías que tú decías de algunas personas, porque esto puede ir empeorando cuando tú no te sientes contento, tranquilo o tienes alguna duda, esa duda la puede absorber tu depresión, se queda clavada y empieza a crearte cierto tipo de manías o de miedos y ahí empiezan esas inseguridades. Entonces, yo hoy por hoy me he dado cuenta y aquí lo he estado viendo en la clínica y en los grupos, es que toda la gente que tiene ese tipo de dudas, cuando no la cuestionas o no la confrontas con la gente cercana, por lo menos a la que más confianza le tengas, que como tú dices, es siempre un amigo o una amiga, si ese amigo o amiga no te saben escuchar o no saben cómo ayudarte o cómo tratarte, no es que no te quieran, pero quizás es que realmente es demasiado para mucha gente. Sí, lo sobrepasan, ¿no? Claro, claro, claro. Genial. Oye, se nos acaba el tiempo, si no Instagram es corta, muchísimas, muchísimas gracias, sigan a Diego en su cuenta, Diego Berlín. Con mucho gusto. Y tenemos pendiente, ¿no? En algún momento hacer algo juntos en Perónia. Sí, pues ya vendrán otros temas también si quieres extender o platicar de otros temas con mucho gusto y también a toda la gente que te sigue, si tienen alguna pregunta que ya no se atrevieron a hacer o que no, porque se leen aquí obviamente las preguntas y que no, que tuvieron algún miedito de hacerla o que les llega de pronto una pregunta, con todo gusto, esa es parte de mi misión hoy por hoy, por eso platico de ella, es para que la gente pueda saber que no está sola y con muchísimo gusto que me hagan llegar sus preguntas, yo se las contestaré siempre. Perfecto, listo. Chao, que tengas buenas noches. muchísimas gracias, buenas noches y buenas tardes y buenos días a toda la gente de donde estén. Muchísimas gracias por interesarte por ese tema tan importante. No, interesantísimo. Cuídate, un abrazo enorme, hasta pronto. Nos vemos. Hasta acá el video de hoy, te pido que antes de que te vayas te suscribas a mi Instagram, lo voy a dejar acá, en mi Instagram estoy publicando información adicional, muchísimas, muchísimas cosas que no encuentras en YouTube. Esta, por ejemplo, fue una entrevista rescatada de Instagram. Si quieres saber más cosas y estar en contacto más cerca conmigo, suscríbete a Instagram que te vas a sorprender. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.